... Tenemos la participación de la señorita Loida Pérez Hernández Representando el grado de segundo básico Recibamos con fuertes y motivos aplausos Así lanza la señorita sus pasos al compás de la marimba Como uno de nuestros símbolos patrios de Guatemala Su nombre es Boita Pérez Hernández Así hace su presentación Ante las diferentes entidades de esta noche Me refiero a los señores del jurado calificador Al señor alcalde comunitario Ante sus compañeros y compañeras Como también ante los padres de familia Es así entonces de esta comunidad Nació el 17 de febrero del año 1995 Su asignatura favorita es expresión artística Artística La banda de color rojo Que significa La pasión La emoción La fuerza La acción La acción Y El peligro La acción La acción La acción La acción La acción Luce La acción 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 Entonces, así estamos festejando, así estamos haciendo otra historia más de nuestra querida Guatemala, que está cumpliendo los 192 años de independencia.